...ecuatoriana. Bueno, pues vámonos rápidamente, quiero complacer a mi compachito Víctor Estrella. Esto se llama, ya vienen sus temitas, Corina de Medellín, ¿ok? Se llama La Oportunidad. La Oportunidad Nena, tú me dieras la oportunidad Nena, tú me dieras la oportunidad Nena, tú me dieras la oportunidad Oportunidad de quererte, oportunidad de tenerte Mira lo que quiero yo misma a mí, tenerte cerca a mí Nena, tú me dieras la oportunidad Nena, tú me dieras la oportunidad Aportunidad, oportunidad, oportunidad Mira mami, mira mami Todo lo que quiero yo Vente cerca de ti Nena tú me dieras la oportunidad 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 La música del chingón De chingones de la salsa Otra chuleta compadito Y viene la descarga Y viene la descarga señores Colaboración de mi compadito Víctor Estrella ¡Cámonos! Víctor Estrella Víctor Estrella Querían descargar Querían descargar compadito Llegó el Chaclitas Llegó el Chaclitas Sonideros.tv La música, la colaboración De mi amigo Mi compadito Víctor Estrella ¡Oportunidad! Con el gancho La música, la música, la música ¡Cámonos! La música, la música, la música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!